Ponte en una posición cómoda, desabrocha cualquier prenda que obstruya tu circulación, de preferencia hazlo sentado en una postura que te haga olvidarte del cuerpo, comienza a respirar profundamente, y al respirar aprovecha tu capacidad abdominal para inflar primero tu estómago, despacito, profundo, y después tus pulmones. Después, quédate tres segundos con ese aire que inhalaste, y exhalalo por la boca, despacito, mucho más despacito que lo que tardaste en inhalar. Y disfruta de este vaivén de inhalación y exhalación por unos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para comenzar un buen ejercicio de Ho'oponopono, te invito a que limpiemos primero nuestro sistema. Recuerda que nunca podrás curar a tu prójimo si no has sanado tu primero. Comienza pues, imaginándote que estás en un cine, totalmente desocupado, y en este cine van a ir pasando poco a poco las distintas etapas de tu vida. Vamos a imaginar que de un proyector de tu vida salen primero las imágenes de cuando eras un pequeño. Ahí te ves jugando, te ves disfrutando, te ves disfrutando en tu bicicleta, con tu pelota. En el caso de las mujeres jugando con las demás niñas, disfrutando de esa muñeca que tanto acariciamos. Y vamos a visualizar claramente dentro de ese paisaje a nosotros mismos, a una edad temprana. De repente, esa imagen de la película que te están proyectando de tus recuerdos, Ese niño o niña que eres tú, se te queda viendo desde la pantalla. Está vivo y está esperando que hagas este proceso de Ho'oponopono. Te amo profundamente pequeño, perdóname por todos estos años de olvido. Hoy quiero renacer a una nueva conciencia y tú eres parte de ella. Te amo tal y como eres precioso. Tienes mucho que aportar al mundo. Tienes talentos únicos, increíbles. Y te apruebo. Te apruebo por lo que haces y por lo que no haces también. Te amo con tus virtudes, pero también adoro tus defectos. Tienes derecho a equivocarte, precioso. Equivocarse es parte de la vida. Y hoy te doy permiso de equivocarte. Cuantas veces sea necesario, tienes derecho a equivocarte, precioso. Tienes derecho a cometer, entre comillas, errores. Y digo entre comillas porque los errores, al cabo de la práctica, desaparecen. Por lo tanto, te permito cometer cuantos errores sean necesarios para que poco a poco, con la práctica, te conviertas en un maestro. Te doy permiso de equivocarte. Y te perdono, y me perdono, todas las veces que te exigí tantas cosas que no estaban destinadas a exigirte a esa edad tan pequeña. Te amo por el simple hecho de existir preciosa. Te amo porque eres un hijo de Dios perfecto. Te amo por el simple hecho de existir. Infinitas gracias por esta etapa tan linda que me viste y que me sigues dando. Porque cuando río, cuando expreso con espontaneidad mis sentimientos, cuando me permito equivocarme, cuando me permito ser simple, cuando me permito ser niño otra vez, tú también sigues habitando dentro de mí, y hoy me permito ser niño nuevamente. Gracias por enseñarme a vivir en el presente, en el maravilloso presente, donde todo está bien, donde todo está perfecto. Gracias, precioso, por enseñarme a expresar mis emociones sin tapujos, sin juicios, sin miedos, sabiendo que las emociones, cuando se expresan así, libremente, salen de mi mente y de todo mi ser, para convertirse en algo maravilloso. Gracias por recordarme lo importante que son las emociones, las sensaciones, escuchar a mi cuerpo, escuchar a mis sentimientos, y satisfacer cualquier necesidad que yo tenga. Gracias, precioso, gracias, precioso, gracias, precioso, por tu ternura y por tu inocencia, por tu calidez y tu amabilidad, por tus momentos de sabiduría infinita, y por tus momentos de simpleza, que me llenan, que me llenan, que me llenan, de plenitud, dicha y felicidad. Hoy quiero reconciliarme contigo, y quiero que hagamos un compromiso, de tu recordarme, todas esas virtudes, que tengo como niño. Y yo me haré cargo del adulto, de todas las responsabilidades, pero con una actitud de niño, con un disfrute de niño, con una sabiduría de niño. Ahora visualiza como ese niño sale de la pantalla, se materializa en carne y hueso, viene a ti, y tú que estás en la primera fila, te levantas, y lo abrazas bien fuerte. Lo elevas, pesa apenas quince kilos, lo elevas, lo cargas, y se abrazan como changos, bien fuerte, bien fuerte. Y si te ayuda, abrázate aquí y ahora, abrázate aquí y ahora. Y disfruta de este abrazo contigo mismo o contigo misma. Acaríciate, con tus propias manos acaríciate, porque estás acariciando también a esa niña o a ese niño que tanto amor necesitan de ti. Te amo y te acepto, tal y como eres, precioso. Gracias por existir, gracias por compartirnos tu alegría, tu amor y tu paz. Gracias por recordarme lo que realmente soy. Gracias por enseñarme a vivir en el presente y en el presente solamente. Gracias por enseñarme a expresar mis emociones en el momento adecuado, de la forma adecuada y con la intensidad adecuada. Te amo, precioso, te amo profundamente y gracias, infinitas gracias por esta reconciliación. Dale un beso en los cachetes, dale un beso en la boca, dale un beso en la frente. Acaricia su cabello y vuélvelo a abrazar más fuerte, porque este niño eres tú. Eres tú abrazándote y dándote ese amor que tú y solo tú puedes dar. Es tiempo ahora de decirle adiós a este pequeñín, no sin antes agradecerle nuevamente el que haya estado aquí contigo. Bájalo y ve como él está caminando de vuelta a esa película que está en la pantalla del cine. Ahora apagan el proyector y comienza una nueva película. Esta película avanza hasta la adolescencia. Y en esta adolescencia aparecen en pantalla muchos amigos, muchos bellos amigos que me amaron, me aceptaron y me elogiaron sinceramente. Es más, todos mis amigos me saludan, se me quedan viendo diciéndome, neto, lo has hecho muy bien, te amamos, te agradecemos. Infinitas gracias por todo lo que has hecho hasta ahora y todo lo que vendrá en el futuro. Gracias por nuestra amistad y gracias por esta bella etapa que compartiste con nosotros. Pero ahora es tiempo de que todos esos personajes, amistades de la juventud desaparezcan y se quede únicamente una persona. Esta persona eres tú. Esa persona de 15 años eres tú. Flaquito, gordo, chaparro, alto. Como quiera que hayas sido durante la juventud, eres perfecto. Eres perfecto porque tú eres mucho, mucho, mucho más que un cuerpo y una mente. Eres un espíritu puro y eterno. Eres el santo y bendito Hijo de Dios. Gracias por esta etapa tan maravillosa de la juventud. Gracias por recordarme que la vida es tan sencilla. Gracias por recordarme que el adulto vive en un mundo de locos y que el joven vive en un mundo de enamoramiento. Un mundo de ilusiones, un mundo fantástico en el que todo es posible con la imaginación. En el que todo es posible con 10 dólares. Y todos pueden compartir una torta e irse a divertir sin necesidad de tantas cosas inventadas por el adulto. Gracias por recordarme que la amistad es el regalo más grandioso que Dios nos ha dado. Esas amistades que me aman y me aceptan tal y como soy. Y que sin importar las calificaciones que saque o sin importar mi físico, para ellos soy perfecto. Gracias a esta etapa maravillosa en la que me permití experimentar el enamoramiento y las primeras experiencias sexuales. En el que descubrí mi cuerpo y las sensaciones de placer infinitas que la vida me ha dado para disfrutarlas. Sin juicio, de manera responsable, pero por supuesto satisfaciéndome de forma libre, de forma sana y de beneficio para mi psique y mi cuerpo. Personalmente quiero pedirte una disculpa, porque en esta etapa con mis pensamientos te herí profundamente. Con mis pensamientos te mandé mensajes hirientes, mensajes de desaprobación, mensajes de maldición. Y hablé mal no solamente de ti, sino de muchas otras personas. Hoy comprendo que toda esta energía se somatizó en mi cuerpo y en el cuerpo de mis seres queridos. Y hoy quiero limpiar estas memorias. En este momento, por iniciativa de tu joven, de este joven que eres tú, sale de la pantalla y viene corriendo y te abraza bien fuerte. Y nuevamente te pido que te abraces aquí y ahora, porque te estás abrazando y te estás abrazando desde el adulto y desde el joven. Perdóname, perdóname infinitamente, te pido una disculpa por mi inconsciencia y por todas las estupideces que hice con mi mente y mi cuerpo. Hoy me doy cuenta de que eras perfecto y en ese momento, en esa etapa no te amé ni te acepté tal y como eras. Mucho menos te aprobé. Te exigí muchas cosas que no eran tu responsabilidad. Hoy me doy cuenta que la única responsabilidad es la sanación para mí mismo. Y en esta etapa me hice responsable de todos menos de mí mismo. Perdóname, perdóname por no haber atendido tus necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Perdóname por haberte abandonado por tantos años y no haberte dado la autoestima y la aprobación que necesitabas para desenvolverte como debieras. Hoy quiero darte ese amor. Y estoy a tiempo porque desde mi adulto puedo regresar a esta etapa y decirte que te amo, te amo profundamente, precioso. Perdóname por toda mi inconsciencia, por toda mi ignorancia, por toda esta etapa de confusión. Yo ni sabía quién quería ser, qué iba a ser de mi vida, mucho menos iba a saber sobre responsabilidad, cien. Hoy me doy cuenta de que aquí y ahora puedo sanarme al hacerme cargo de mí mismo. Y mi única responsabilidad es el perdón hacia mí mismo. Por eso te pido que me perdones. De todo corazón te lo pido que me perdones por toda esta ignorancia y este maltrato psicológico, emocional y afectivo. Abrázate bien fuerte. Imagina que te estás abrazando y en este abrazo estás abrazando a este joven que gritaba de tu ayuda. Gritaba diciéndote, ámame, apruebame, acéptame tal y como soy. Lo necesito, lo necesito, lo necesito, necesito escuchar de ti esas palabras. No de mi papá, no de mi mamá, no de nadie más. Solamente de mí, de mí mismo las necesito para sanar. Te amo precioso, te amo tal y como eres. Tienes mucho que aportar al mundo. Eres único e irrepetible. Eres perfecto, así como eres. No te esfuerces por ser algo que no eres. Sigue tu talento único. Sigue tu felicidad. Haz lo que te hace sentir bien. Nada más de eso. Es lo único que tienes que hacer. Ámate incondicionalmente. Acéptate incondicionalmente. Respétate incondicionalmente. Exprésate amor de una y mil maneras. Y disfruta de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones. Y sobre todo disfruta de esa conexión contigo mismo. Autoconócete. Aprende de personas más sabias que tú. Alégrate de saber que yo te voy a amar de ahora en delante. Por el simple hecho de existir. No necesitas de hacer nada. No necesitas de obtener ningún título. Ni de tampoco hacer lo que la sociedad te dice que hagas. Yo te seguiré amando por el simple hecho de existir precioso. Bésale los cachetitos. La frente. Bésale todo lo que quieras besarle a este joven porque eres tú. Y si te das afecto a ti mismo, estás sanando tus neurosis. Acaricia tus brazos que estás abrazando. Acaríciate con amor, con conciencia, con alegría. Ahora es tiempo de dejar ir a este joven no sin antes darle las gracias por toda esta bella etapa. Y no sin antes pedir al Divino Padre que nos envíe un rayo de luz sanador para que limpie todas nuestras memorias inconscientes. Imagina como un rayo de luz proviene de la fuente creadora donde quiera que tú la visualices está bien y con el color que tú visualices está bien. Atravisa tu cuerpo y transmuta todos esos juicios, todas esas creencias limitantes. Y todos esos pensamientos erróneos que te alejaban de tu verdadero ser. La Madre Tierra absorbe con amor y recibe esa energía para transmutarla. Cambiarla para energía positiva para todos nuestros hermanos. Tu sanación es la sanación de todos. Alégrate de esta reconciliación contigo mismo. Es tiempo de dejar ir a este joven para que regrese a esa pantalla. Y nuevamente visualiza este gran escenario donde está toda tu historia de vida. Ahora es momento de visualizar tu etapa actual. Visualiza lo que has hecho en el último año. Visualiza los proyectos, las empresas, los trabajos, la familia y todo lo que se ha presentado en este último año. Un torbellino, un torbellino, un sinfín de problemas, un sinfín de pendientes, deudas, miedos, todo lo que te venga a tu mente. Visualízalo en este cine, en el cine de tu historia de vida. Y dentro de este gran torbellino existe un ojo, el ojo del huracán donde todo es paz. Y dentro de este remolino de emociones existe una persona que está en paz. Eres tú. Lleva al reflector de tu película a ese personaje tan importante que eres tú mismo. Y enfoca tu atención en ti. Imagina que está un gemelo tuyo ahí en la pantalla y se te queda viendo fíjense a tus ojos. Ve cómo estás. Se te queda viendo con asombro. Pues hace mucho que no ponías atención a cómo estás físicamente. Aprovecho esta oportunidad para pedirte una disculpa. Por haber ingerido alimentos nada nutritivos. Al contrario, alimentos que me intoxicaron. Te pido una disculpa por andar de prisa todo el tiempo. Por andar pensando que lo más importante es satisfacer las necesidades de los demás. Y nunca ponerte a ti atención. De todo corazón te pido una disculpa por mi inconsciencia y mi ignorancia. Por creer que nada más soy una mente y un cuerpo. Y nunca darme el tiempo de hacer silencio y parar este parloteo mental sin cesar. Perdóname por no haber dormido lo suficiente y estar trabajando en cosas que no son mi talento natural. Perdóname por estar en proyectos que me causan resistencia, que me causan sufrimiento, carencia y enfermedad. Perdóname por no haberme puesto a leer los libros y escuchar los audios que sé están disponibles para mí para sanar. Perdóname por haber rechazado ir a aquel taller o seminario retiro espiritual que sabía iba a darme la oportunidad de reconciliarme contigo. Más sin embargo, el pasado ya lo dejo atrás. Hoy me enfoco en lo que sí puedo hacer ahora. Y ahora yo soy el que me levanto de la butaca, subo al escenario y me meto a la película y te abrazo fuertemente. Tu clon, tu gemelo, se queda impactado al recibir este abrazo que no se lo esperaba. Y ahora te le quedas viendo fijamente a los ojos y le dices, te amo. Te amo porque sí, porque no hay razón para amarte. Simplemente te amo porque sí, te amo porque sí, porque te lo mereces, porque eres una criatura maravillosa, eres una criatura fantástica e irrepetible. Tienes mucho que ofrecer al mundo precioso. Te amo profundamente. Y desde lo más profundo de mi corazón quiero que nos reconciliemos para que de ahora en delante sea nuestra parte sabia la que comanda nuestra mente, nuestras palabras y nuestros actos. Hoy decido bajar la guardia y hacer caso a este ser que está frente a mí. Que cada vez que me diga tengo sueño voy a dormir. Que cada vez que me diga tengo ganas de una ensalada o un cóctel de frutas saludable. Me voy a dar el tiempo para alimentarme y masticar hasta convertir ese bolo alimenticio en líquido para que mi cuerpo pueda absorberlo al 100%. Que cada vez que mi cuerpo quiera hacer sus necesidades en ese preciso momento voy a ir al baño y voy a sacar todo lo que es basura. Igualmente, cada vez que mis emociones se bloqueen, voy a hacerle caso a mis emociones y voy a expulsarlas para que salgan naturalmente, amorosamente, pacientemente. En este vaivén de amor me comprometo a estar de ahora en delante y desde esta luz y desde esta paz puedo curar a todos y cada uno de esos seres amados que están sufriendo la enfermedad, agradeciendo anticipadamente su salud. Así es que te dejo ahora para que sanes a todos tus seres amados porque ya estás sano, porque ya estás conectado con la fuente y desde esta paz, desde esta nueva conciencia puedes sanar fácilmente a tus seres amados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.